FLAWLESS VICTORY ANIMALITY Los sospechosos dicen haber sido amenazados con instrucciones para los asesinatos Hemos rastreado las llamadas al sur de la calle 86 Está ligada la mafia rusa clandestina Múltiples actividades ilegales fueron reportadas Pero hay insuficiente evidencia para una orden de allanamiento Pa, la mafia rusa No, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que pasa Nos subimos al auto y echó pelota Capítulo 14 Venganza Temón A ver la nueva máscara ¿Qué tenemos? El sapo Pepe Longer Combo Window ¿Y esto? Vamos a probarlo al sapo Pepe A ver A ver qué es lo que no da No entendí nada igual A ver qué pasa Ahí Stage 1 Ya nos vamos Perfecto Primer piso Completado Uh, perros Estamos en el arnex Y con Tirit Uh Pensé que le podía tirar el arma Vamos de vuelta a hacer balas Un tiro Uh, te acaso en la cara Pau Ahí Ahí viene el perro Vienen todos Al perro no puedo hacer nada Pero el perro que no me hace nada No le hace nada al sapo Opa Bueno, se nos está complicando No sé cómo lo voy a hacer Un tirito Uh, qué tacaso que me la puso Vamos de vuelta Ahí Un tirito Nos quedan tres tiros Y un Ay, pero Mirá, me rebotó en el costado Ahí vamos Maldito Itaka Vamos Uh, un headshot Uh, nos matamos mutuamente Vamos de vuelta Dale, por favor Ah, por favor Porque encima quedé sin Sin Uh Ay, no me dejó soltarlo No me dio tiempo, en verdad No es que no me dejó Pero me cago en tu hermana Nos escondemos Uh Y te acaso Y te acaso Ay, el gordo de mierda Vamos, vamos, vamos Que se puede Uno Que se queden todos ahí Mirando que no sepan Para dónde venir Tres balas Con tres balas Vamos a hacer Hola Ahí, para no hacer ruido Ojo que me salió, eh Uno Dos ¿Hay alguno vivo por acá? No Dos balas No, no me interesa Hay ¿Por qué vengo a tener tanta mala suerte Que vengo a soltar el arma justo Cuando viene El pterodáctilo? A ver Seis balas Esto es Uh Uno Estoy acá, amigo Uh, el gordo El gordo que venga Sí En todos los dientes Tres balas Perro en la mierda Esta en la mierda Nos queda una bala Perfecto Ahí está Y un Itaca Casi llena Con cinco balas A ver ¿Qué nos queda? Este, ahí se enteró ¿En serio? ¿No te enteraste? Este me lo va a dar, ¿no? Es como una exposición, ¿no? Estamos en una exposición En, no sé En Monster Drive A ver si yo hago así Ok Ok, eso nos va O sea que Ellos tampoco me podrían De poder disparar, ¿no? ¿En serio? ¡No se entera! ¡No te la puedo creer! ¡Hijo de puta! Te sapo que me vengo a elegir ¿Quién carajo lo eligió? Uh Vamos a lo kamikaze Bueno, todavía no Porque se me vienen todos al humo ¿Por qué es tan rápido? ¿Será la dificultad del juego Que ya se va? Uh Ahí Tiro ¿Quién viene? Todos Todos Que vengan todos Uy, boludo Cuatro tiros Vienen todos al humo Capaz que tengo que esperar Un poco a la secuencia Que cambie, ¿no? Uh Oh, no entiendo Ay, la puta que lo parió Me había ilusionado Ahí está Ay, qué rápido Pero es que se tomó Un espida Lo último Vamos ¿Quién viene? Una conita acá Perro Ay, lo odio Lo odio, lo odio Con toda mi alma No puede ser que me esté costando Tanto esta mierda Bueno, sí puede ser Porque Si no sería muy simple Pero La concha de mi hermana Dame un arma Dame un arma Dame un arma Ya Ahí Uh Guarda Guarda La guarda Ay, Dios Dios Uh Dios mío No paro de tirar Las cosas Se las revolé en la cara Aparte vengo Al nivel Empiezo a arrancar Con una pistola Con una pistola No Con un arma Con seis balas Yo soy un nepe Pero de esos nepes Que dicen ¿Qué nepe? ¿Qué pedazo nepe? Uf No sé cómo lo maté Uy A esos dos Tengo cero balas Así que este es Ahí Dame la tuya No Mirá qué mala suerte Que tengo Que vengo a agarrar La otra La puta Que lo parió Ole Ole Uy Los hice por anga No Gordo De mierda Tendría que haber agarrado La Itaca Lo sabía La puta Que lo parió Uy La caí Uh 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 No entienden No entienden Lo que pasó Gordo 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 No Pero que Ah Mirá Le estuve como dando En la cara Pero Ahí está Vengan para acá Que venga alguno para acá Que venga alguno para acá El gordo El gordo me la va a dar Me la va a dar El hijo de puta Que se vaya Que se vaya Dale que no me ve Uh Por qué Ahí está 24 rondas Ahora sí Ahora sí Los quiero ver Hijo de perra A ver gordito Te voy a vaciar Todo el cargador Uh Llegó muerto 12 balas Uh Vamos Vamos Por favor Lo llevo a perder ahora Y soy el peor Jugador De Counter Strike ¿Qué tiene que ver? No tengo ni idea Uh En toda la espalda Está como ven Las cervicales Ahí está Alguien se destapó Una Una sprite Hey No quiero hacer publicidad No quiero que después Me empiecen a pasar Derechos de autor Porque dije sprite A ver ¿Dónde quedan? Porque acá Me va a salir Alguno de algún lugar Me va a hacer poronga Ah Miren Puedo ver Por afuera La ventana Ah Bueno El sapo pepe No está tan mal A ver Y si Quiero ver un poco más Este No me la puede dar Ahí está Stage clear Vamos carajo Uff Dios Cuánta tensión Cuánta tensión Y lo peor Que acá no Lo peor Que acá No No pasamos A ver Me está sonando el celular Así que vamos a hacer Una pausa A ver Apretamos la R Para start Ok O sea que me la dieron Desde acá ¿Quién me la dio? ¿Quién fue El guanaco Que me la dio? Tengo Todos los perros Haciendo Pero ¿Este perro? ¿Me la quería dar O no me la quería dar? Tengo 6 tiros Para hacer Un Está medio lagueado ¿No? O ¿O la estoy flayando yo? O está medio lagueado Estoy apretando Para disparar Y no me está disparando Uh Los hice poronga todos Esto Ahí está Mierda Todos Uff 3 balas Me quedas Come Me quedan 3 balas Y ninguno de estos Tiene un arma Como la gente Porque acá me van a salir Sabes de dónde De todos lados Y lo mejor Sería que mate A este del baño O sea Vamos a prepararle Taca Que hijo de puta Sabía que me iba a pasar eso Otra vez Esa es buena Aprovechamos el lag Somos amigos del lag No 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 Vamos a hacer Otra técnica Uh Ah Por acá Si pasa Me podrían haber avisado ¿No? Uh Que manera Tira Va Ahí me ando Ni te enteraste No, no Que viene el del palo Uh Con el lag y todo Te la estoy dando Porque estoy apretando Estas yendo todo sumamente tarde Este tiene taca Este tiene taca Con 6 rondas Que lindo Que lindo Si, si Me gusta jugar Carajo Vamos, vamos Vamos Que en esta la tengo que hacer En esta la tengo que hacer Que tenemos acá Todos con palos Igual Ahí está Estos dos Les cabió Mal Viene otro más Guarda que viene un gordo Guarda que viene un gordo Guarda que viene un gordo Dispara Uy Dios La última Mala Ay Dios mío ¿Por qué tiene que ser tan laguado Y me tiene que dar tanto estrés Este juego del orto No Guarda Uf ¿No me viste? Estoy acá Amigo Uy Uy Perdón No te quería hacer eso Pero Ya que estamos Te corto la garganta Vamos a agarrar Este cuchillo Que tenemos acá Uf Ay Dios mío Pero así no se puede Con el lag que estoy teniendo Uf No, 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 no Nos vamos Nos vamos lejos Agarramos un cuchillo Vamos, vamos, vamos Que el lag No nos permita Fracasar No Aceptamos Un fracaso Uy No Ay Pero como Te está salvando Hijo de puta Ay Ahora sí No, no, no Hay vídeo Hay vídeo Corre, corre, corre Corre Uf Uf Dios mío No la puedo creer No la puedo creer La que me cago de salvar Y ahora como lo hago Porque Dios Dios Cuanta tensión Y me quedó el arma Y así que ahí no vuelvo Ni en pedo Así nomás Te lo digo Estas Ya las vamos a comprobar Pero están todas Sin rondas ¿No? Disculpen que estoy aprendiendo Otros botones Pero ya les digo Tiene un lag Muy fulero Y bueno Es fulero el lag Cuando el lag Es fulero Es fulero Fájate Uy Le cabió Vamos Acá no tienen vidrio ¿No? Porque no quiero que me jueguen Una jugarrita A ver Dale Igual ahí tenemos arma Vamos a hacerle la misma Que le hicimos a este acá Uy Le cabió Vamos rápido Ahí está Hijos de puta Van a morir todos 24 rondas Y tenemos para cagar a tiros A todo esto Y tenemos el señor Cara de mono Con lentes Vamos ¿Cómo lo podemos hacer? Relojito cucú Así de simple Uy Le cabió Estos no se enteraron Tenemos un walkie talking En medio del baño ¿O es un living esto? Ahí está Tiro El otro sigue mirando Sigue mirando Sigue buscándome para allá Ah bueno Te acaban de zumbar en la oreja Y no te enteraste Dame tu arma Por favor déjame salvar Quiero salvar acá Y este que lo tengo a matar Mirá hombre No quiero problemas Un poco tarde Me parece igual La caja fuerte está abierta Toma lo que quieras Y vete Mira No soy el dueño Él no está aquí Yo solo dirijo el club Seamos utilizados Con esto Por favor Está bien Está bien Te daré su dirección No me lastimes Se cayó solo igual Se asustó Se cayó Se tropeció Y está hablando Perfecto Me gustan así bien maricones Por favor Por favor No me hagas daño Está en la 114 Por favor Solo vete ¿Ok? ¿No me dejas matarlo? Claro Obvio Porque si lo conoces Si lo conoces Sos un hijo puto Igual Aparte Toma 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 Si Que agresivo No vamos igual Con un arma Por si las dudas Go to car Vamos 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 Que difícil Que fue Este nivel La madre Que me trajo Al mundo Vamos 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 Que no aparezca Ninguno loco Por acá Uy ¿Esto? ¿Ya arranqué por acá? No me acuerdo Ah si Al principio Vámonos Al auto Puntos 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 Nueva arma Desbloqueada Muchos puntos Para casa ¿Cuántos? Me vas a dar Malísimo ¿No? Ve menos Bueno Bueno Nueva máscara Que no la van a ver No sé lo que es Parece como si fuese Un oso hormiguero Que se llama Oscar Nueva arma Y un martillo Hammer Final chapter Ojo con el capítulo Afinar Use Thor Strategily Un consejo Pero Me parece Gente Que acá lo vamos a dejar Porque se extendió Bastante este capítulo Vamos a ponerlos La máscara Del unicornio azul Y vamos a despedir Nos desde acá Les mando un beso Y un abrazo Muy grande Les pido que Obviamente si les gustó Que lo compartan Que se suscriban Y me dejen su comentario Otra vez Les mando otro beso Y otro abrazo Devuélvanme lo anterior A pins A la